Este video puede ser para ti o para alguien que conozcas. Te agradecemos que lo compartas. No es necesario que consumas tu valioso tiempo para hacer una recarga de autoexpreso cuando puedes hacerlo fácilmente desde tu teléfono celular. En este breve video te vamos a explicar todos los pasos como recargar tu tarjeta de autoexpreso al alcance de un solo clic. Si es de tu interés te invito a seguir este video y si deseas te invito a suscribirte a mi canal de video normavideos.com Seas rica y abundantemente bendecido. Para acceder a la cuenta de autoexpreso puedes hacerlo a través de nuestra plataforma de servicio oportunidades.biz desde tu buscador. Nuestra página es un servicio a la comunidad. Premio Zenith Sector de Servicios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Puedes acceder a la recarga de autoexpreso desde la página principal. Oprimes búsqueda rápida y te va a abrir un directorio de servicios por orden alfabético. Ahí escoges autoexpreso recarga. Te va a llevar a una página que conecta directamente con la página oficial de autoexpreso. Solamente tienes que oprimir Enter y te lleva a la página de autoexpreso, página principal. Buscas a mano izquierda la crucecita donde dice recargar y te abre una pantalla secundaria donde puedes o crear la cuenta si es la primera vez o iniciar la sección si ya tienes una cuenta creada, entrando la información de tu correo electrónico y tu contraseña. Inicia en la sección y automáticamente te va a llevar a una página donde va a decir tu balance y ahí mismo tiene un botón que dice recargar. Una vez entras a esa pantalla, entras la información de la tarjeta y el monto que deseas recargar, oprimes recarga y automáticamente tu pago se va a ver reflejado. Es por esto que es innecesario que pierdas tu tiempo tan valioso en una larga fila teniendo esta excelente opción. Esperamos que esta información haya sido de tu beneficio. Dios te bendiga. Gracias.